¿Qué pasa con la policía? Que me estaban esperando porque me habían robado. Cuando miré el auto tenía el vidrio roto y me faltaban todas las pertenencias de adentro. ¿Cómo tenías cosas guardadas de tu trabajo? Sí, tenía dos bolsas con ropa de bebé que es de mi emprendimiento y tenía una campera negra que también me faltaba de él mismo. Esto pasaría a ser un hecho más de las tristes estadísticas de inseguridad que tenemos, pero hubo otra parte de la historia que hoy lamentablemente es la noticia, ¿no? Sí, justamente hubo un testigo que vio todo lo que estaba pasando y lamentablemente le pegaron por ver o por tratar de frenar el robo. Así que tuvo varias lesiones en brazos, cabeza, cuerpo, le pegaron y nada, ya nos comunicamos con la familia todo y estábamos al tanto. ¿Llegó inconsciente al hospital? No sabría decirte porque nos dijeron que en un momento que nunca había perdido el conocimiento, así que eso. No te voy a preguntar el nombre, pero digo, ¿ustedes lo conocen? ¿Es del barrio? ¿Es vecino? Sí, es vecino del barrio de enfrente y justamente estaba llegando a su casa después del trabajo y como vio el lecho lo golpearon. ¿Sufrió fracturas según el parte médico? Según los que nos dijeron, sí, en el brazo y después que estaba muy golpeado porque le habían pegado con palos, nos dijeron. Así que tenía, estaba lastimado por todo su cuerpo. ¿Vos también en la búsqueda también de si alguien sabe de los elementos, de lo que te sacaron a vos? Sí, por favor, las personas, si llegan a encontrar unas bolsas de compra grandes, llenas de ropa de bebé más que nada, o una campera negra de marca GATS con cierres verdes, también les agradecería mucho porque todo cuesta. Decís que estás en contacto con la familia de este vecino, a él no lo viste todavía. No, todavía no lo vimos, nos comunicamos ayer, hasta el momento cuando llamamos ya estaba en su casa, lo habían venido a buscar del hospital, pero estaba bien, hoy tenía que venir al médico y ahí le iban a decir cómo seguía.